A que sepas que te quiero, yo a mí no me quiero, pero no me quiero, pero no me quiero, y sin llanto, sin llanto, sin llanto, que despierta de mi sueño, pero te has perdido, te duele, te duele, te duele. ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te haré, que olvidarte no puedo. Y sin llanto, 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 sin ll ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!